Lorde, Nin, Panic, Ad de Disco y más forman parte del cartel del Corona Capital 2018, el festival que en ediciones pasadas fue señalado de racismo, foto tomada de web, el festival Corona Capital. Dio a conocer el cartel de su novena edición el cual se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre en la curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. La preventa Citibana MEX será el 5 y 6 de junio. El primer artista confirmado del Si lo encuentras, tómalo una foto y ayúdanos a revelarlo, giño, asterisco los 5 primeros en enviarla por DM, ganan boletos. PIC.twitter.com barra bolixi7r coronamexico, arroba corona. MEX, 28 de mayo de 2018, Nine Inch Nails, Robbie Williams, Lorde, Imagine Dragons, New Order, MGMT, Panic, Ad de Disco, The Cooks y más son parte del cartel. Polémica pero no todo es miel sobre hojuelas. En ediciones pasadas, los propios asistentes al Corona Capital señalaron que se trataba de un festival racista. Así como el Vive Latino, el Festival Corona Capital es uno de los eventos anuales más esperados en México debido a la presentación de artistas y grupos de renombre. A pesar de su éxito, el año pasado se generó una polémica en redes sociales luego de que varios usuarios señalaran que eran racistas por publicar fotos del evento donde solo aparecen personas de tez blanca vestidas con prendas de moda. Este hecho indignó a muchos de los asistentes quienes manifestaron su descontento con diversos mensajes irónicos en los que se burlaban de las fotos comparando el evento con otros festivales europeos, como el Coachella, que se celebra en Estados Unidos. En su momento, los organizadores del Corona Capital, Festival de Rock y Música Alternativa, que es promovido por la Corporación Interamericana de Entretenimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!